Hoy vamos a hacer una review de la Wii U. Tiene polvo. Vamos a por el Gamepad. Mis juegos. El menú. Mirad lo que había dentro. Vamos a jugar a esta joya. Quiero subir este juego a YouTube si veo apoyo en este vídeo. El clásico de los videojuegos. También lo tengo en la 3DS. Like y...